Bienvenido a un programa más de Radical TV, este que te habla Jacob, ya tú sabes te extrañaba, quería verte y te traigo hoy un programa súper especial, programa de dos horas, tú sabes que cuando los programas aquí son de dos horas son especiales, así que hoy tenemos un programa especial con una persona súper especial que yo sé que va a marcar tu vida, tu casa y tu familia, tráete a todos los jóvenes de tu casa, tráete a todos los adultos, mamá deja el café, deja la comida, deja el arroz blanco porque hoy traemos un programa especial que va a transformar tu vida y hoy aquí en Radical TV tenemos a Alexander Capó Carrillo al cual le pido un fuerte aplauso Corillo. Lo dije bien, lo dije Trujillo, dije Carrillo, eso lo vamos a aclarar ahorita, tienes más nombres que olvidarte, tienes mucho sobrenombre y yo sé que es un honor poderte tener aquí, es un honor poderte te parece, Dios te cambia todo el panorama, te hace lindo, tengo un amigo mío que lo hizo lindo, pero muchacho, va por ahí sentado, déjame decir el nombre que Capió dice, este año ya me he cogido de nuevo. Alexander, qué bueno tenerte aquí en Radical TV, va a ser una entrevista poderosa y queremos saber de todo, porque yo sé que hay mucha gente detrás de esas cámaras que quieren saber tu historia, ahorita hablábano y ya yo estoy loco de empezar a saber cómo fue ese encuentro que tuviste con Dios después de 15 años, ¿verdad? Depresión. Sí, 15 años tuve. 15 años de prisión y bueno, queremos empezar, nosotros tenemos un programa, siempre hacemos trayectorias, historias y cositas, si queremos empezar, ¿de dónde sale Alexander? Bueno, primeramente quiero darte las gracias por invitarme a esta plataforma, por permitirme estar aquí en tu programa, el honor es mío de poder estar aquí testificando de la obra que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y para mí es un honor poder revelar lo que hace las buenas nuevas del Evangelio, revelar lo que hace la sangre de Cristo, el Espíritu Santo en la vida de uno que transforma el corazón y nos hace testificar esa obra que Dios hace en la vida de uno. Es bien importante, ¿verdad? Yo te veo con un temple, desde que entré por esa puerta, yo soy bien observador, te veo con un temple, te veo tranquilo, te veo en paz, te veo como que te estás disfrutando esta temporada de tu vida, pero yo sé que Dios ha sido tan y tan maravilloso porque cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos transforma a nivel tan grande que a veces nosotros mismos ni nos conocemos. Exactamente. Nos miramos en el espejo y, mira, callo, pero como lo he cambiado. Eso es así. Pero háblanos, Alexander, ¿de dónde viene Alexander, su comienzo, su familia, tu padre? Pues sí, pues yo vengo de un hogar bien estable, un hogar que me crié, fui creciendo con papá y mamá juntos, mi papá pues tenía un licuestal, mi mamá trabaja como contable para una iglesia, estuve en colegios cristianos, siempre mis papás no eran cristianos, pero siempre quisieron darnos una base cristiana, y siempre estuve en colegios cristianos, en muchos colegios cristianos, estuve en colegios católicos, bautistas, cuáles otros, estuve en el ambientista, en el católico, en varios, fueron muchos, ¿verdad?, que estuve en colegios y siempre me dieron esa base en los colegios de enseñarme que había un Dios, que yo reconociera que había un Dios, y siempre reconocí que había un Dios, y fue que mi mamá, mi mamá venía a buscarme, nos hacía comida, se sentaba con nosotros a hacer asignaciones, una mamá que se desbordaba siempre en detalle por la noche, siempre nos hacía un postre, nos hacía un gusto que quisiéramos, íbamos al supermercado y nos dejaba cada uno coger algo que quisiéramos, ¿sabes?, crecí en un hogar con mucho amor, con mucha atención, me celebraron los cumpleaños donde yo quisiera que pidiera, nunca me faltó nada, una casa con piscina, todo lo que, ¿verdad?, que tú le puedes brindar a un hijo para que, ¿verdad?, para que se sienta bien, para que pueda tener metas. Para que tenga buena crianza. Exactamente. Wow. ¿Cuántos hermanos habitaban en ese momento? Tres hermanos. El mayor se llamaba Polanqui, después voy yo, soy el del medio, y el pequeño se llama Brian. ¿Tres varones? Tres varones. Y otro hermano mío que tengo, ¿verdad?, que se llama Welly, pero es un hermano que mi papá, ¿verdad?, tuvo, y es otro hermano que tengo. O sea, son cuatro. Son cuatro hermanos. Entonces te criaron en una casa, es bien interesante lo que dices, porque te criaron en una casa que ya traía, estabas teniendo un bagaje de una plataforma cristiana, porque te estabas metiendo en diferentes colegios, y en los colegios donde más se predica a Jesús, por decirlo así, cuando el colegio es bautista, es metodista, siempre... Sí, todos esos colegios, nosotros tenemos conocimiento de que se predica, hay como las universidades, que hay clases de la Biblia, estos colegios siempre se dedican a enseñarte, ¿verdad?, ese camino, ¿verdad? Y es interesante lo que nos estás diciendo, porque la gente, adelantando un poquito la entrevista, la gente se deja llevar por lo negativo, y rápido sacan conclusiones de que, no, ese viene de un matrimonio roto, a ese lo criaron bregando con droga, a ese lo criaron en la mesa donde endecaban, a ese lo criaron con balas y con pistolas. Y cualquiera que me viera antes, a lo mejor pensaba, como conocía ese mundo de una manera muy bien, pues podrían pensar de que hubiese comenzado así, como usted dice. Sí, sí, empiezo, escogen, porque el mundo, el mundo no, hablando, como decimos nosotros, que son quitados, el infierno siempre te pone ese título. Satanás siempre va a querer llamarte como pecado, más Dios te llama como hijo. Amén. Pero seguimos con la historia. Entonces, te crías en una casa estable, lo podemos decir así, estable. Sí, con mucha estabilidad, con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor, con mucha atención. Unos padres se esbordaban por darnos todo. Mi papá trabajaba siete días por darnos de todo, mi mamá también. Este, mi mamá pues me pagaba para yo limpiar en casa. Yo pues me gustaba ganarme el dinero y yo lavaba los baños. Me pagaba cinco pesos por baño. La marquesina me pagaba diez. Y yo siempre era el que le ayudaba a mami. Porque mi hermano mayor trabajaba con mi papá en el licuestro. Ok. Y entonces pues siempre trabajaba, ayudaba a mami. Pues ella me pagaba, ¿verdad? Por limpiar y ayudarla. Y pues a mí me gustaba ganarme dinero. Y pues de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo, Alexander, cómo fue tu juventud? Estamos hablando de tu niñez, tu casa estable. Una casa, ¿verdad? Con lujos, con detalles hacia la familia. Una casa normal. Normal. ¿Qué empezó a despertar en ti? Se puede decir que, me voy a adelantar, te voy a llevar a trote. Se puede decir que dentro del hogar, hay mucha gente que dicen que todo problema comienza dentro del hogar. ¿Este fue tu caso? No. Fue que mi papá tenía el licuestro al frente de un residencial. Y entonces pues a veces yo iba allá a ayudar a la papi. Y entonces pues veía que llegaban al negocio los que mandaban el caserillo. Llegan con prendas, en cinco litros, convertibles. Todo el mundo los respetaba. Todo el mundo como admiraba a esas personas. Y veía pues los lujos. Podía solamente ver los lujos y el respeto, ¿verdad? Aparentemente que esa gente gana. Y eso me fue llamando la atención. Entonces cuando era joven, pues estaba en colegios cristianos. Yo siempre lo graba a Dios. Yo siempre le he hablado a Dios, pero no tenía ese conocimiento de la Escritura, como ahora lo tengo, ¿sabes? De conocer el Evangelio, por qué la salvación, la obra de Jesucristo. Sí, sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, que había muerto por mí, pero no lo podía entender en mi corazón, ¿verdad? Realmente. Y el enemigo pues se le hizo fácil como levantar fortalezas. Y empegaron a gustarme las revistas de armas, pues iba al caserío, ¿sabes? Al frente del caserío pues veía a esa gente, ¿verdad? Que eran los que mandaban. Y comencé a cruzar. Decía a mi papá, mira papi, ¿puedo irle a correr fortra? Pues el fortra pues me lo llevé para el negocio. Y para correrlo por ese lugar, pues entraba al caserío. Y comencé a correr fortra con los que mandaban el caserío. Y me llevaban, mira, vamos para el monte, para acá. Y yo era un nenito, tenía como 12 años, pero a ellos les gustaba pasarse conmigo. Yo era bien callado, bien reservado. Todo lo que veía, lo hablaba. Como que ellos están seguros que yo no iba a hablar o a decir algo, porque así era. Yo no hablaba nada, nada, a nadie. Y entonces, pues todo eso pues ellos empegaron a pasarse conmigo y comencé a conocer ese mundo. Ok. Ese mundo que no lo conocí en mi casa. Que no lo conociste en tu casa. Pero ahora estoy comenzando a conocer, ¿verdad? Este, pues, este, que cómo se vende la droga, cómo se indica en un punto, cómo se controla un residencial. Y comencé a pasarme con todos los que mandaban en Monteatillo y Belén. Todos los que ellos controlan, ellos controlan casi todo Carolina, todas las 65. Entonces, pues yo me pasaba con todos los que mandaban. Tú, ¿se puede decir que tu humildad? En ese mundo, en ese bajo mundo, siempre prevalece más la humildad, la humildad y la sinceridad. Y se puede decir que tu cualidad como persona te estaba introduciendo en un mundo que tú no conocías. Exactamente. Tu humildad, el hijo del dueño del licuestro, nosotros vamos. Exacto. Empezaron a crear lazos donde esos lazos iban a ser cadenas a corto plazo. Cadenas de muerte. Cadenas de muerte. Y entonces tú a esa edad, y te pregunto, en tu casa, ¿cómo tú empezaste a difundir lo que ya te estaba gustando? Porque hay gente que quería, te decía hoy, que esta entrevista la quiero llevar que sea un poco más evangelística. Para que los que nos van a ver, nos van a ver a través de las cámaras, puedan identificarse. Puedan identificarse y puedan padres y madres que estén escuchando, que tienen hijos. Yo tengo familia y tengo primos hermanos que han fallecido, un hermano que falleció a causa del bajo mundo. Y es muy difícil, a veces uno como padre, poder entender el corazón de los jóvenes que les gusta. Un otro hermano que a las cinco de la tarde le hablé de parte de Dios, gracias a Dios me había traído al camino. Bueno, éramos tres, y de tres mataron a dos. Y a las cinco de la tarde, saliendo de mi contable, mi esposa me dice, te llama tu hermano. Cuando me bajo, Dios me habla. Me dice, dile que si sale de la casa se muere. Yo creo que fue la última vez que habló con alguien que le presentó a Jesucristo. Fui yo a las cinco de la tarde. A las tres de la mañana, un rafagazo casi al frente de la casa. Se lo llevó. Otro hermano que no hemos podido superarlo porque nos duele. Y de eso vamos a hablar ahorita porque perdiste uno, nos duele. Y es poder identificar. Y si algo yo quiero llevar en esta entrevista es que le demos herramienta a esa gente que, a esos padres que puedan identificar el problema a tiempo. Porque nada puede transformar tu hogar que no sea Cristo. Puede ser el hogar más humilde, puede ser el hogar más pudiente, puede ser la alegría ficticia, puede tener 60 viajes. O sea, hace lo que te dé la gana. Pero nada, te puede entregar la paz. Porque la palabra dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. No la doy como el mundo la da. Entonces, si algo yo quiero llevar evangelísticamente a este programa, es que podamos, que nos dé herramientas, que les dé herramientas a ellos para que puedan identificar posibles capos que se están levantando entre nosotros en silencio. Y después decimos, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Sí. ¿Quién se lo llevó? A uno de mis hermanos se lo llevó un amigo que dormía con él. Wow. Que dormía con él. Que le hizo una trampa y se lo llevaron. Y yo llegaba de un viaje que estaba cantando y él salía. Y vengo ahora, no te vayas. Y él no te vayas que nunca miró. Wow. Uno de los mejores amigos le hizo la trampa y ahí lo dejaron. Y era un capo en silencio. Él sabía que lo iban a matar. Porque andaba con otro joven. Y bájate que no, y vete por esa acera. Él sabía que lo iban a matar. Es un capo en silencio. Ahora que cuando estamos en Cristo, tú sabes que la palabra dice ya, que Pablo lo decía. Ya nosotros no vivimos, ahora vive Cristo en nosotros. Y Dios revela. Tú empezaste a convertirte en un capo en silencio dentro de una casa estable. Que no tenían necesidad. No tenía necesidad. Pues mi papá me daban todo, todo lo que yo pedía me lo daban. Y la mayor necesidad creo que había en mi hogar era... Yo nunca fui con mis papás a una iglesia, ¿sabes? Sí, ellos me dieron, me quisieron dar esos valores, ¿verdad? En los colegios. Pero nunca fui con mis papás a una iglesia. Y yo me acuerdo de mis únicos tres hermanos que le decía a mi mamá, mami, ponme el despertador que mañana voy para la iglesia. ¿Iba a pie o si no iba en fortrás a la iglesia? Yo, el único que le decía a mí, de mis tres hermanos, que le decía a mi mamá. O sea, llegaste a ir a una iglesia. Sí, iba a la iglesia, ¿me iba a pie o iba en fortrás a la iglesia? Pero cuando iba a la iglesia, pues me gustaba ir a la iglesia, pero realmente no podía entender, ¿sabes? Lo que es el evangelio como lo entiendo ahora, ¿sabes? No tenía esa comprensión. Pero sí siempre me gustaban las cosas del Señor. Siempre me llamaban la atención. Y siempre hablaba con Dios, siempre de pequeño. En ese momento que iba a la iglesia, ¿ya estabas teniendo relación con lo que es el bajo mundo? ¿O simplemente estaba en un momento de...? Sí, ya como eso era como ocho o diez años que iba a la iglesia. Ya a los doce comienzo a pasarme residencial y ya, ¿no? Ya lo que quiero es estar en el caserío, pasarme con esa gente. Me iba con ellos a restaurantes, a hoteles. Y comienzo, ¿verdad? Pues a corromperse mi conciencia porque pues ya veo que de esa manera, pues como que yo puedo tener un estilo de vida. Pero que solamente estoy viendo los lujos que yo puedo tener de ese mundo, pero no estoy viendo todavía todas las consecuencias que me iban a venir por yo andar en esos caminos. Y entonces pues ya, al yo pasarme con ellos, pues ya me quieren quitar la vida a mí también. Y entonces pues yo comienzo a sentir la necesidad de tener que estar armado. ¿A tu corta edad? A mi corta edad, ya a los catorce años. Y entonces me regalan un punto de droga. Pero antes de que me regalan el punto de droga, la primera misión que ellos me hacen para hacer, habían matado a un muchacho que le decían Wander. Era el que controlaba todo Monteatillo, casi todo Carolina. Lo matan y van a recoger al sobrino para sacarlo de ese lugar. Llaman a los amigos míos para sacarlo de ese lugar porque su vida está en peligro. Y entonces pues me dicen, Mira Ale, nada más estamos yo y otro más. Necesitamos que tú te vayas con nosotros. Nosotros no queríamos meterte en esto, pero necesitamos que te vayas con nosotros. Y yo le decía, pues para mí era algo, pues dale, yo quiero ir. Porque yo estaba deseoso como de estar en esos caminos ya. Pero para que ellos no me querían en esos caminos. Y entonces pues ese día pues fuimos, los recogimos. Él brincó la verga, los recogimos. Y fue un momento de peligro porque acaban de matar a su tío, que era el que comandaba todo eso. Y estamos entrando en un área donde ya hay un conflicto. Y entramos por el monte, los sacamos y nos los llevamos. Pero después mis amigos no quisieron que yo estuviese. Me dijeron, no, no, sepárate de esto. Pero ya mi nombre corría que yo me pasaba con ellos. Y entonces pues me regalan mi primer punto de droga. Y ahí es que yo comienzo a sentir la necesidad que está el armado. Porque ya iban en casa de mis papás. Me decían, mira, están rondando por casa de tus papás. Y me fui en casa de mis papás. Me fui a vivir al caserío a la edad de 15 años. Y ahí pues siempre teniendo, comprendiendo que ahora sí tengo que tener que estar armado donde quiera que vaya. Porque pues ya hay gente que está buscando mi vida. Y no me daba cuenta que la mayor necesidad que yo tenía en mi vida era conocer a Dios. Porque realmente lo que estaba era, lo que he podido ver en todo este tiempo que yo estuve en el bajo mundo. Yo vi a amigos míos morir con armas en las manos, con rifles en las manos, con pistones en las manos. ¿Sabes? Que eso no te salva. El que uno anda armado, eso no te va a privar a ti, ¿verdad? De que tú no vayas, que te vayan a quitar la vida. Pero yo desconocía eso y pensaba pues que esa era la manera, ¿verdad? De yo sobreguardar mi vida. Wow. Y comienzo pues a comprarme carro, motora. A los 16 años yo con una motora que yo era bien flaquito y no podía. Muchas veces se me iba del lado y no podía ni alzarla. Wow. Pero estaba viviendo ya como una persona adulta. Me fui a vivir con una mujer de 23 años. Y así pues comienzo a estar en ese mundo hasta que matan a mi hermano Polanqui. Antes de llegar allá, vamos para atrás. Vamos para atrás que esto es una película lo que estamos aquí viviendo. Estoy recreándome en la mente. Cuando decides separarte de tu casa por el peligro que ya estabas acarreando en tu casa, ¿cómo tus padres confrontaron esta situación? Porque te crío bien, te doy todas las cosas, trabajas con mami en la casa, vas con papi, tus hermanos. ¿Cómo entonces ellos confrontan contigo la situación de que ya tus aspiraciones, ya ellos sabían el estilo de vida que tú estabas confrontando o ellos se lo imaginaban? ¿Cómo fue? Pues ellos sabían que yo me estaba pasando ya en el caserío, que me pasaba con personas que controlaban. Y una vez mi mamá entró a un cuarto, pues ya yo estaba bregando ya con drogas. Entró al cuarto y me ve contando mucho dinero. Y me dice, ¿y Ali ese dinero? Y yo le digo, no, mami, esto yo lo tengo guardado. Un amigo se lo estoy guardando y yo lo estaba contando. Y ya pues mi mamá se arrancó la puerta y me hizo así como que, ¿sabes? Un gesto como que no estaba muy agradable. No te creías. Sí, entonces esa experiencia pues sí la tuve con mi mamá. Y cuando me fui a vivir ya para el caserío, pues que ellos sabían ya que mi vida pues ya corría peligro y que ya pues tenía que vivir dentro de un residencial. Ellos no intervinieron, no te aconsejaron. Sí, mi papá me habló, mi mamá, pero como que ya yo estaba como resuelto, ¿verdad? A tomar mis propias decisiones. Ya me creí un hombre. Y ellos lo que trataron es que siempre estuvieron a mi lado, siempre buscando siempre la manera de comunicarse conmigo, de que estuviese bien. Entonces mi hermano mayor le decía a mi mamá, mami, prepárate porque algún día podemos, ¿verdad? Que ya le lo vayan a matar o algo. Y era tan seguro que me fueran a matar en ese tiempo que mi papá me puso un seguro de 100 mil dólares. Porque ya todo el mundo esperaba que me fueran a matar. Los padres, los padres siempre son tan reales. Los padres son una cosa que por eso siempre nosotros recalcamos. Mira, la palabra lo dice. Tus padres, ama a tus padres y a tu madre para que los días de tu vida sean largos. Y a veces nosotros, nosotros, que todos hemos pasado por eso, nuestros padres corren las millas extras por nosotros. Eso es así. Un amor constante que uno ve en ellos que, sabiendo que estaba, si yo te dejo a que te empiegue a contar todas las cosas que yo hice para decirle a mis padres desde que cogí esos caminos. Wow. Te va a sorprender. No, no, los padres, yo te digo porque yo tengo a una madre que cada 25 de diciembre va allá al cementerio a pintar la capilla donde está el brother. ¿Entiendes? Los padres son algo que nunca dejan de ser. Nunca dejan de ser. Y tú puedes estar en los peores caminos y sigues siendo el hijo amado, el hijo querido. Sí. El mundo te ve como una persona mala y ellos siempre te van a ver como el hijo que ellos criaron. Te van a ver como una persona buena. Eso pasó contigo. Sí. Mis papás siempre veían en mí, ¿verdad? Pues el niño que ellos criaron, que siempre, ¿verdad? Mis papás me dieron muchos valores. Me enseñaron a ser humilde. Me enseñaron cómo ayudar a los demás. Siempre mi papá, pues, le hacía fiesta a los del caserío. Muchos del caserío me decían, tu papá fue el primero que me regaló una bicicleta. Fue el primero que me regaló una teresina. Amigos míos, ¿verdad? Que después estaban conmigo bregando. Me decían, tu papá fue el primero que me regaló unos patines. Wow. Sí, pues, mi papá hacía fiesta, ¿verdad? Para los niños y les regalaba en el Día de Reyes. Les llevaba a este payaso. Wow. Y entonces, pues, pero la mejor herencia que yo pienso, ¿verdad? Que, volviendo al tema, cuando tú me dijiste qué herramienta le podemos dar a los padres para mí enseñarle a temer a Dios. Porque ese temor hacia Dios, ahora que yo conozco ese temor que me ayuda a apartarme del mal, que me refrena, refrena mi corazón, refrena mi conducta, mis pensamientos, porque temo a Dios, porque temo lo que representa su castigo, ¿verdad? Porque sabemos que Dios reprende, que Dios castiga, que Dios es un Dios justo, que Dios aburrece el pecado, y inculcarle esos valores, ¿verdad? De qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, y en cierta manera uno lo sabe, pero cuando tú te siembras la palabra, es una conciencia más aguda. Y yo no tenía esa conciencia tan aguda como ahora, que la conciencia, ¿verdad? Cuando tú conoces el mandamiento y conoces la palabra de Dios, la convicción muchas veces puede ser mucho más profunda a la que otra persona que no tenga ese conocimiento de la palabra. Uno como hijo, Ale, puede... Una pregunta que yo sé que me vas a poder contestar. Uno como hijo puede educar la vida espiritual de un padre que no la tenga, si en el caso tuyo hubieses tenido esas herramientas, que tal vez en tu casa las habían, pero no las habían desarrollado. Uno como hijo, ver mal, la palabra dice que ver mal te aparte. Tú como hijo, si tú hubieses tenido esas herramientas de que el mundo te está llamando, el bajo mundo te está llamando, y te está tirando lazos, pero tú tienes las herramientas del espíritu, aunque en tu casa esté viviendo una vida difícil, tú como hijo puedes darle herramientas aún a tus padres, que tú le puedas decir, papi, mami, vamos a buscarle a Dios, aunque tú no tengas esa madurez tal vez como lo tienen tus padres. ¿Tú crees que uno como hijo puede llevarle esa herramienta? Sí, he escuchado muchos testimonios de que fueron a los caminos de Dios porque sus hijos comenzaron, y al ver la transformación de sus hijos, cambió la vida de sus padres. Eso es, sí, porque es que hay... En la escuelita, las escuelitas de los niños, que siempre recogen a los niños, y comenzaron a ver esa transformación de sus hijos y sus padres, pues nada, pues yo los voy a acompañar, y fueron a la iglesia, y cuando vienen a ver, pues transformaron la vida de ellos también. Ayer yo tuve una súper experiencia en mi iglesia, súper. Me dan una participación, pues soy parte de la pastoral, me dan una participación, y he suelto un versículo de la palabra, y quiero cantar una canción. Y empecé a cantar la canción de René González. Solo tú gracias a mi azote. Y en la iglesia hay un grupo bien poderoso de danzores, pero me percató que habían tres danzores danzando, y el que estaba en el medio era uno de mis hijos, de seis años, que me dijo en casa, él vive con mi mamá, pero cuando le da la gana de quedarse en casa, vas a mi casa, me dice en casa, me voy así vestido porque voy para la iglesia a danzar, y yo soy serio en eso. Y yo me quedé mirando y le digo, ¿está bien? Entonces el otro hermanito de él, que es un bebé de cuatro años, Danel, pues se quería vestirle danza porque él quería danzar, pero no ese día. Yo he visto danza, pero no voy a danzar hoy. Y él le decía con una convicción, esto es serio, y tú no vas a danzar donde yo voy a danzar porque yo danzo con Calé, y Calé danza serio. Pero cuando estoy cantando, que miro así para el frente, el que veo danzando es a mi hijo, de seis años. Y eso para mí fue una experiencia tan poderosa, el que los hijos, que es lo que muchas veces pasa allá en la casa. Sí, sabemos que los padres son el ejemplo, la madurez, son la columna fuerte, pero padre, también tienes que escuchar a tu hijo, porque tal vez tu hijo tiene la llave para que tú puedas salir del alcoholismo, de la depresión, de la infidelidad, puedas salir de tantas cosas. El hijo tal vez tiene la llave que tú estás esperando, y a veces lo dejamos pasar. Yo sé que tal vez si en algún momento en tu casa te hubiesen dado una herramienta más fuerte, más poderosa que te hubiesen ajustado las tuercas, como dicen unos, tal vez no hubieses pasado por tanto. Pero yo sé que... Una de las cosas que tienen que... Cuando me preguntan de jóvenes, ¿qué le puedo decirle a los papás? Que siempre vean con quién se pasa su hijo, cómo piensa el amigo de su hijo, porque pues trae una influencia, ¿verdad? En la vida de su hijo, y muchas veces tú conociendo cómo piensa el hijo, pues ya tú buscas la herramienta de cómo alejarlo de esa persona, si sabe que esos muchachos están dando armados, si sabe que está usando drogas, pues tienes que buscar la manera, mira, pues no, vamos para en casa de tu familia, o buscar la manera siempre de alejarlo de esas personas, o no te quiero con esa persona, o sentarte a hablar con la persona, mira, tú estás en malos pasos, yo no quiero que mi hijo caiga en eso. ¿Tú me entiendes? Buscar siempre la manera de, como tú dices, a tiempo, sobreguardar la vida de tu hijo, interesarte pues más buscando la manera, entonces, cómo alejarlo de ese ambiente, buscarle, procrearle otras amistades que tengan otros valores, que le puedan añadir a su vida y no quitarle los que tienen, entonces, pues creo que eso también, que se involucre más en la vida, porque influye, influye, influye mucho. Después de esta pausa, quisiera, para volver al testimonio de Alexander, después de esta pausa, quisiera que nos hablara de cómo su carácter, cómo el bajo mundo transformó tu carácter, que no te permitió regresar a ese hogar amoroso, a esa pasión donde estaba tu familia. Después de esta pausa, nos vamos a conectar con eso, así que seguimos aquí en Radical TV, con Alexander Capó Carrillo. Y regresando aquí a Radical TV, por Faro de Santidad TV, y estamos en una entrevista sumamente especial, que quiero que te vayas identificando. Estamos parte por parte, ahorita hablamos con Alexander sobre su crianza, su casa, sus hermanos, sus padres, en una casa normal, de mucha felicidad, de mucha tranquilidad, de mucha paz, padres suplientes, padres que están todo el tiempo. Mucha gente, ahorita te dije, que mucha gente piensa en que porque uno haya caminado en caminos oscuros, es que viene de matrimonios disfuncionales, de la calle, del diambulismo, mucha gente hacen una historia negativa. Añadiéndole a lo negativo, hacen una historia negativa, pero no sé, no se dan a buscar la información de por qué, por qué él tuvo que vivir eso, o de dónde sale, cuáles son sus familias. Y ahorita, antes de irnos a pausa, te hice una pregunta, que quería que me contestara, porque pienso que dentro de tu casa tú tenías, y como tú te ves, es que siempre yo le he dicho, no, nunca hables de nadie hasta que lo conozcas. Exacto. Siempre la gente habla. Para jugar con un juicio. Sí, no te desacta. Del y escuchar. Deja lo que hable, conócelo, comparte, ¿entiendes? Entonces, te veo, te veo que eres un hombre sumamente silencioso, sumamente silencioso. Y veo que dentro de ese silencio, guardas una humildad sencilla, no eres un regulero, o como... Nunca lo fue, fíjate. Y la gente, pues, decía, Alex Trujillo, muchacho, no, solídate, solo... Aunque sí, pues, a veces, ¿verdad? Cuando... De eso vamos a hablar ahorita, no te me adelantes, estáis quietos. Pero te decía, tu carácter, tu carácter, ¿cómo se fue transformando dentro de tu casa? Que tú guardabas un carácter de familia. De familia. ¿Cómo ese carácter, ¿cómo dentro de ti creció esa otra persona, que no eras tú? ¿Y cómo influenció a nivel de que te tuviste que irle a tu casa para sobreproteger a los tuyos? Sí. Pues, nada, pues, como estaba en ese mundo, ¿verdad? Que, pues, me dejé guiar por los lujos que comencé a tener y viviendo una vida de lo que tenía eran 16 años. Vivía con una mujer de que tenía 23 años. Y me creía, ¿verdad? Todo un adulto. Y, pues, todo el mundo, pues, me respetaba. Pues, eh... Y eso fue cambiando mi carácter en el sentido, pues, que, pues, ya era un joven, pero que siempre, pues, tenía que estar pendiente a todo el mundo. ¿Por qué este me dice esto? ¿Por qué me dice lo otro? Tenía que estar estudiando a las personas, cuidándome para dónde iba. Pero cuando a los 16 años que matan a mi hermano Polanqui, él antes de que lo mataran, me decía, Ale, te van a quitar la vida, salte de ese mundo. Siempre me aconsejaba. Yo creo que recibí más consejos de mi hermano que de mis padres. Él era tu hermano mayor. Mi hermano mayor. Ok. Él sí me aconsejaba. Ok. Él me decía, Ale, te van a matar, vas a perder la vida. Yo he visto mucho como él trabajaba frente del... ¿Él es el que trabajaba con tu papá? Con mi papá, pues, él había visto como habían matado a otros que mandaban ese residencial y había visto la trayectoria como, ¿sabes? Que es un mundo de prisión y de muerte. Y él me aconsejaba. Ok. Este... Cuando ya estás en ese... Ya estás de lleno... A los 16 años ya estás de lleno dentro del residencial, manejando el punto de droga, tu carácter se formó agresivo. Te pusiste una persona... Sí. Para lo tuyo. Era callado, pero cuando tenía que ser agresivo, pues, sí, cuando tenía... Mientras estabas en la casa de tus padres, este... Siempre fuiste sumiso. Nunca fuiste un muchacho de problemas, ni de peleas. No, con mi hermano a veces, ¿verdad? No, solo muchachos. Yo pego con los de casa hasta de viejo. Pero no, era bien aplicado en cuestión al estudio. A veces yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, porque en los colegios tú tienes que estudiar y tienes proyectos de cada rato. Y entonces, pues, en los exámenes yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a repasar. O sea, que era un muchacho aplicado. Ya cuando comienzo a estar en ese mundo, pues, en cierta manera, era callado, humilde, pero a la misma vez, pues, cuando tenía que ser, este... Pues, cuando uno tiene que ser un poco, ¿verdad? Sí, implantar respeto. Implantar respeto o fomentar, ¿verdad? Cuando te tienes que dar a respetar con los enemigos, pues, de esa manera, pues, impactaba. ¿Cómo fue ese Ale en...? Te quiero preguntarle todo. Es como que tenemos tiempo. ¿Cómo fue ese Ale, esa transformación de ser un hombre educado, aplicado, de colegio, de estudio, y de repente estás en el caserío, nunca has tenido situaciones en la escuela, nunca tuviste situaciones en la calle, entonces llegas al caserío y te encuentras con el primer problema, con la primera situación que tienes que sacar de ti eso que no existía? Eso es verdad. Eso que no existía. ¿Cómo fue que tú pudiste confrontar y decir, ¡y, a rayos! ¿En qué yo me estoy convirtiendo? Porque es que quiero llevar ese mensaje de que tú no eres así. Tú no te vistas que tú no eras así. Y por ahí es que empieza la calle y se fomenta el Bajo Mundo cuando tú ves la película de Pablo Escobar y cuando sales por la puerta de la sala, sales mostrado porque viste a Pablo. Pero lo tuyo no fue Pablo. Lo tuyo fue real, genuino. Ese día, por lo menos, no te quiero llevar directamente a tu historia, pero te acordarás del primer día que tuviste que decir, si me metí en el Bajo Mundo, tengo que ser como el Bajo Mundo. Ya no soy el nene de papi, de mami, del colegio. Si esto es lo que yo quiero hacer, ese día, ¿te acordarás de tu primer día que sacaste ese hombre diferente que tú dijiste, ¡y, a! Ese día pues me dio un susto porque pues había cruzado una línea que nunca había cruzado en mi vida y eso me marcó. Y desde ese día que, ¿verdad?, que hice lo que hice, me dio un susto dentro de mi corazón porque dije, ¡guau!, ya mi vida cambió. Ya no voy a ser el mismo. Ya no puedo virar para atrás. Hay una pregunta tan difícil que no sé ni cómo hacértela. Pensaba que no podías, pero Cristo me mostró que sí. No, duro, llegaste, llegaste. Amén. Este, cuando... He tenido muchos amigos que han perdido la vida como tú. Muchos amigos que no han podido encontrar el camino que tú encontraste. Tú eres... Me siento privilegiado. No, tú eres uno en un millón. Y tú lo sabes. Y disfrutar las promesas de Dios, la gracia de Dios. Y estar fuera, mano, ser libre. Y respirar y andar con gente que te pueden hablar de una... Es que mucha gente no entiende que la vida en Cristo es tan... Tan buena. Es un aroma tan... Y tener una relación con Dios y tú depositar tus cargas con Él y pedirle dirección. Y cómo la bendición de Él se añade a tu vida y tú dices, ¡guau!, Señor, gracias. Y tú poder ayudar a alguien que tal vez en el momento... El gozo que uno tiene con tener una relación con Dios. El tú tener esa relación con Dios y poder mostrarle a otros cómo ellos pueden encontrar solución a través de Cristo. Esto es algo que, de verdad, la palabra dice que esto es para los que aman. Entonces, tú venir de... Papi, eres privilegiado. Sí, yo lo sé. Eres un chamaco que... Yo sé que Dios tiene tantas cosas para ti para seguir marcando esta generación que necesita. Necesita de Dios y ese temor. Y yo sé que muchas veces quieren salirse o quieren buscar la manera porque después de la muerte de mi hermano, cuando ya tú empecé a tener tantos problemas, en cierta manera, uno dice, ¡guau!, me gustaría ya salirme de este mundo. Sí, sí. Es que eso marca. Pero no te me adelanten, que luego vamos a llegar ahí todavía. Espérate. Y es lo que estamos hablando. Cuando ya tú cruzas esa línea, que ya tú pasas a ser de un chamaco humilde y sencillo, de muchos sueños, de muchos estudios. Que ya no te ven como un niño, ya te ven como un hombre que representa un peligro para muchas personas. Te pasas a ser un criminal. Cuando ya tú tienes tu primera experiencia, que es la que te hace ser un criminal, tu vida cambia. Sí. Tu vida ya no piensa... Sí, porque ya tienes que empegar a pensar quién es el que te va a quitar la vida. Todos los días te levantas, ¿será de hoy que me voy a morir? ¿Quién será el que me va a traicionar? ¿Por qué a qué esta persona me dijo estas palabras? ¿Por qué me miro así? Entonces tú tienes que estar todo el día bien analítico y te paras en un lado y te tienes que mover, ¿no? Por si a lo mejor llamaron y a lo mejor dijeron que yo estaba así, parado en este lugar, me tengo que mover. Si salía en el carro, pues que nadie me viera, que salía en el carro, tenía que cambiar de carro. Ya no hay felicidad. O sea, ya pierdes toda privacidad de poder ser una persona normal común. Que yo digo, Dios mío, cómo me gustaría ser una persona normal, ¿verdad? Después tú dices, guau, no puedo ir para un lado porque si vas para un lado te encuentras tus enemigos, te tienes que tirar con ellos. ¿Recreaste en tu vida? Yo sé que sí, pero ¿verdad? No es lo mismo que yo lo contesté, que tú lo contesté. ¿Recreaste en tu vida enemigos que tuvieron comiendo de tu mismo plato? Sí, después de la muerte de mi hermano, pues al ver que yo, los mismos amigos míos que me introdujeron eso, que me enseñaron, me enseñaron a cómo desmontar un rifle, cómo cargar un peine. ¿Te gustaban los rifles? Hay fotos tuyas que yo, hace muchos años. Sí, lo que pasa es que yo tenía tantos enemigos y ya a esa edad ya estaban pagando más de como 70 mil a 100 mil dólares por mi vida, aún siendo un niño. ¿A qué edad? Tenía ya como 17 años. O sea, ok, vamos para lo de tu hermano, vamos para el trago difícil. Estás a los 16 años introducido ya en el bajo mundo y entonces tienes a esta persona que siempre uno guarda ese temor. Siempre hay una persona en la vida de uno que tú guardas siempre ese respeto porque esta es la persona que me aconseja y esta es la persona que yo quiero. Yo lo viví mucho con mi papá. Siempre mi papá salía de donde estuviera. Si te metes por ahí te vas a partir cuantos huesos hay. Y siempre me caía y me partía. Tu hermano te sobreprotegía. Había un amor especial entre ustedes. Sí, porque yo veía a la hora de unas reflexiones y él siempre me decía a ese mundo te van a quitar la vida, ese mundo es pasajero me decía y pues ese mundo pues tú piensas que tú tienes todo bajo control y que a ti no te va a pasar como a los demás. Esa es la mentira que el engaño, que el enemigo te hace creer que tú puedes ser más inteligente que a los demás y que a ti no te va a pasar eso. ¿Quién buscaba a quién? ¿Tú buscabas a tu hermano o él te buscaba? Pues cuando yo iba al negocio de mi papá lo frecuentaba y ahí pues venía y me llamaba a parte y ya me hablaba y yo te puedo decir que de él que siempre me aconsejaba mucho más. Mi papá se quedaba como callado y mi mamá pues sufría más. Sufría, sufría, sufría. Exactamente. ¿Cómo sucede la muerte de tu hermano? Pues mi hermano sale de una barbería se estaba haciendo el cerquillo y era un jueves y cuando sale de la barbería pues se para en un puesto al frente de Los Cedros en un residencial en Trujillo Alto en unos condominios y mi hermano se para a echarle aire a las gomas del carro para irle a trabajar porque él trabajó el viernes y el sábado con mi papá. Y entonces pues bajaron ahí y me empezaron a preguntarle por mí por los amigos míos porque los amigos míos tenían problemas yo no conocí a esas personas y los amigos míos tenían problemas con ellos y me pegaron a preguntarle por mí por los amigos míos y ahí pasó lo de mi hermano que le quitaron la vida. Ahí no le dieron oportunidad. Eso fue cuando... Y la persona, ¿verdad? Yo hablo ahora mismo hablo con el que mató a mi hermano hablo con él todos los días con el líder de esa organización también es cristiano ahora y le sirve a Dios y hablo con él le pidió perdón a mi papá yo hablé con su mamá oramos ¿sabes? Que Dios ha ido restaurando restaurando de una manera que te hace sentir como que libre te hace sentir gozo hablar con ellos de poder tener una verdadera amistad con ellos una relación algo bien bonito. Aquí en pantalla estamos viendo una foto que te envió Sí una foto que él unió y él siempre todas las mañanas me escribe él fue el que le quitó la vida a mi hermano pero ahora yo siento un gozo te puedo decir que mucho mejor que yo hablando con un familiar mío ¿sabes? Un gozo hablar con él todos los días yo le cuento cosas que a lo mejor no le cuento a un familiar mío y con él tengo la amistad de poder me siento en la confianza de poder dialogar con él cosas privadas Cuando pasa lo de tu hermano te entera ahí pues me convierto en lo que todo el mundo conoce como Alex Trujillo me decían limón también porque me convertí era bien amalgado sí perdí todo el respeto a la vida ¿sabes? me sentía tan abochornado delante de mis papás porque el mejor hijo de casa el ejemplar y tener que mirar a mis papás y saber que su hijo mejor ¿sabes? que el que estaba haciendo las cosas bien que estaba estudiando en la universidad criminología porque él quería ser forense y esas cosas sí y entonces mirar al rostro de mis papás yo no me atrevía tuve mucho tiempo sin mirar al rostro de mis papás ese bochorno entonces pues en el peligro buscaba cómo escapar de ese sufrimiento saciar la sed de violencia ok yo sé que aquí hay preguntas que no sé si has podido hablarlas en otras entrevistas cuando pasa lo de tu hermano tú te enteras tu familia se enteran que la muerte de tu hermano fue a causa de que te estaban buscando a ti sí porque todo el mundo decían cuando mataron a mi hermano decían no ese tuvo que haber sido Alex todo el mundo decía ese tuvo que haber sido Alex la gente no podía creer que había sido Polan todo el mundo daba ese tuvo que haber sido Alex porque ya todo el mundo sabía que el que estaba en malos pasos era yo cuando lo matan a él tú estabas en el residencial estabas en el lugar tuyo cómo fue ese día pues me llamaron y me dijeron lo de mi hermano me dijeron que mi hermano había fallecido primero me dijeron me trataron de diluirme la noticia que le dieron unos disparos a tu hermano pero está bien wow y tú olvidaste y si ha hecho eso me impactó eso es un dolor tan grande porque dije pero cómo va a ser llegaste a ir al sitio donde estabas si pasé por allí si si entonces este grupo de muchachos que le quita la vida a tu hermano siguió tratando de llegar a ti este grupo trató de seguir cazando si no después de ese día yo creo que no yo iba para el caserío de ellos yo me metía cada rato mi papá trancaba el negocio y yo iba para allá si wow y Ale este decían antes que que tú que tú que tú te disfrazabas que tú yo me acuerdo la vez que que fue hace como 20 años ya me imagino que van que te capturaron tú tenías el pelo así si yo me pintaba el pelo la gente decía que yo me vestía mujer pero no nunca me vestí como literalmente literalmente no me vestí nunca de mujer pero si me pintaba el pelo me pintaba la ceja a veces me dejaba crecer la barba me la pintaba siempre buscaba como un distintivo para que no supieran qué era sí exactamente wow y dentro y luego que fallece tu hermano tú te conviertes prácticamente en una persona desconocida por ti mismo por ti mismo y después por los mismos amigos míos pues también después quisieron quitarme la vida porque todo el mundo empegó a respetarme el que sacaba la cara por el caserio era yo y entonces pues ya como que adquiriste más sabía hacer dinero me veían como que pues sabía pues como como ese mundo existe mucha envidia ¿sabes? cuando tú estás en ese mundo pues aquel quiere tener lo que tú lo que tú tienes y entonces pues los amigos míos pues decidieron quitarme la vida parece ya habían perdido la confianza en mí y decidieron quitarme la vida y yo me enteré me enteré y entonces ahora lo mismo que te introdujeron lo mismo que me introdujeron y entonces ahora comienzo a tener problemas con los que eran sus enemigos que mataron a mi hermano y con ellos también y eso y eso estaban dentro de residencial y te pregunto cuando estás en ese que ya no te conoce uno se pone conozco la historia de otro de otro personaje que que estuvo rondando en nuestro pueblo muchos años y fue así muchachito chiquito y le mataron al hermano olvídate hizo escante en Puerto Rico y las autoridades lo cogieron porque cometió un FAO bien fuerte y se dejó ver y lo cogieron pero fue así el tipo más humilde de la escuela el tipo más tranquilo el más estudioso el más calladito le mataron al hermano y se convirtió la pesadilla la pesadilla del mundo sé que tú no tuviste freno sé que pasaron sin número de cosas cuando decidiste empezar a tratar de ponerle freno a tu vida o mientras estuviste en el bajo mundo nunca nunca te dio algún día pensar sentarte analizar no estar el brother no mi análisis siempre era como tratar de sobrevivir todos los días como tú estás en una selva y tú todos los días tengo que sobrevivir hoy hoy tengo que cuidarme será hoy que me van a matar será quién será el que me va a quitar la vida todo eso tú pues te envuelves en ese mundo y pues hasta que llegué a controlar muchos residenciales pues porque los amigos los que eran mis amigos este le tirotearon el negocio con mi papá con el ajentro después se lo quemaron las casas de mi papá le dieron más de ciento y pico impactos de balas la casa de los amigos míos de sus padres también eh mi hermano mi hermano pequeño mi hermano pequeño lo tirotearon confundiéndolo conmigo o sea y yo comencé a ver un montón de desgracias la guagua de mi mamá una vez estaba parqueada en un lugar y como yo lo usaba muchas veces ¿verdad? mi mamá me prestaba la guagua la tirotearon la guagua mi mamá y todo eso fue lo que fue recreando en mí una raid de amargura y hasta que a los que eran amigos míos eh eh los llegué a sacar del caserio los que me habían enseñado los que me habían introducido a ese mundo tuve tantos problemas con ellos que los logré sacar del residencial donde ellos eran ¿cómo fue la vida de tus padres después de la muerte de tu hermano? pues mis padres se separaron pues mi mamá se fue para Miami para estar con mi hermano pequeño ¿verdad? porque se quería venir para Puerto Rico y mi mamá lo mandó para Estados Unidos y él se quería venir pues mi mamá se va para allá mi papá todo lo que el hogar que Dios me había brindado ahora se destruyó por completo mi papá cae preso empiezan a buscarme los federales y mi papá cae preso y lo meten preso dentro del indictment y tiene que hacer cuatro años y tres meses mientras yo estoy prófugo ¿sabe qué es? la presión que le metieron para que apareciera exactamente wow entonces eh ahora yo comienzo a ver todas las consecuencias porque yo lo que podía ver era el lujo el respeto ya no había lujo y ahora ahora ya lo que estoy viendo son consecuencias ¿sabe? mi familia destruida el negocio de mi papá quemado las casas tiroteadas y eso no fue eso no fue a largo plazo eso fue estabas en los 16 en los 17 te explota la guerra y ahí matan a tu a tu hermano y de ahí en adelante tu familia problema problema todos los días se multiplicaron mis enemigos y así pues yo también hasta que mi padre me decía en vez de ir a Estados Unidos y yo no me quería ir no quería ir hasta que logré controlar el gas gran parte del área metropolitana eso te ahorita te quería hacer esa pregunta empezaste con con un punto y seguiste pero ya era me imagino que a mala manera esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío y seguiste introduciendo tu vida te fuiste convirtiendo en una persona que ya una pesadilla que yo mismo no me reconocía y un día que le digo a Dios señor ya no sentías amor hacia nadie ni hacia tu familia como que tú reprime pega a reprimir porque te refugia en el rencor para hacerte fuerte pero por dentro te estás destruyendo yo me refugiaba muchas veces en el rencor para ser la persona verdad que uno era y llega un momento dado que tú dices ya no te reconoce porque no sientes sentimiento hacia nada hacia nadie ve amigos tuyos que se mueren wow se murió y tú no sentir sentimiento hacia eso pues llegó un momento dado que yo le dije señor ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño eso le dije a Dios estando en mi acuerdo estaba en un residencial ya estaba me estaban buscando pero no una manera estaba empezando hasta el prófugo y le dije a Dios señor ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño porque tú no sentí la mola hacia nada hacia nadie me sentía como muerto por dentro o sea como viviendo pero a la misma vez muerto tu sentimiento tus emociones muertas te sientes muerto por dentro y sentí ese sentimiento de que estaba me sentía muerto le dije le dije a Dios señor ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño sin maldad sin malicia ¿sabes? uno poder deseando volver a ser el niño que fui wow ya no había como que vuelta atrás ya los sentimientos no existían y ahí el señor comenzó un proceso de quebrantamiento en mí yo nunca había sentido este si uno justifica su pecado cuando viene la acusación pero tú justificas tu pecado endureces tu conciencia y sigues haciendo tu vida normal pero ya ahí el señor comenzó a quebrantarme porque ahora cuando voy a dormir vienen escenas de mi pecado y me levanto con la mente turbada angustiado cosas que no me estaban que nunca me habían pasado wow después de esta pausa esto está interesante le digo que esto está esto me siento hablando una historia real una historia hay mucho yo conozco de gente que la mayoría de los evangelistas que se paran en un altar o se paran en un caserío yo fui esto yo fui aquello y tal vez no fueron nunca nada pero hoy estoy hablando con una persona que ha impactado y ha impactado y seguir impactando vidas y cientos de jóvenes porque yo sé que fueron cosas muy 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 sólidas y aunque no hemos entrado todavía pero después de esta pausa vamos a entrar en la parte donde el capo empezó a sentir como que ya estaba llegando a su final y ahí es donde Dios siempre la gente dice no Dios Dios siempre llega tarde o llega temprano Dios siempre está siempre ha estado en la vida de uno aunque uno no lo reconoce y quiero dejarte con una con esta pregunta para que me la conteste cuando vengamos después de la pausa ¿cuándo fue que empezaste a sentir miedo? ¿cuándo fue que que la vida empezó a tocarte a la puerta a decir ya basta detente por eso me lo contesta después de la pausa así que seguimos aquí en Radical TV con Alex ahora lo voy a decir Alex Trujillo con Alex Trujillo y regresando aquí a Radical TV todavía tengo aquí a mi amigo Alexander en una entrevista que no te puedes perder de verdad hemos preguntado de todo hemos hablado de todo y esto va a ser un programa especial porque queremos a través de esta entrevista evangelizar tu vida evangelizar tu casa que tú te sientes con los tuyos y puedas hablar de lo que es una vida real de una persona que estuvo en el bajo mundo uno de los prófugos más buscados y el que lo casó se lo trajo para el evangelio que fue Jesucristo ese fue yo creo que ese fue el tecnicismo más poderoso que pudo haber en la vida de Alex que Jesús lo casó y ahorita dejamos en el tintero una pregunta es que cada vez que me voy a pausa él me sigue sacando cosas y no sé cómo terminar pero ahorita te dejé en el tintero una pregunta este ¿cuándo fue que empezaste a sentir temor? temor cuando tuviste guerra estuviste batallándote en la calle para sobrevivir como ser humano ¿hubo algún temor en tu vida de le llegaste a algún momento respetar la muerte y decir me van a matar y yo no quiero morir? si uno de los de la vez que tuve más cerca de la muerte fue que estaba por una discoteca ¿verdad? estaba dando vuelta por la discoteca y veo a mi hermano pequeño que está entrando para la discoteca y digo pues déjame entrar para compartir con mi hermano y cuando entro a la discoteca pues me encuentro unas personas que eran enemigos míos y ellos empiezan a mirarme mal y yo empiezo a mirar los serios también y les paso por el lado y cuando les paso por el lado ellos comienzan a golpearme y entonces el amigo que andaba conmigo pues brinca ¿verdad? ellos también lo trataron de agarrar y él brinca una escalera y se escapa y se va y a mí me están golpeando vienen los bouncers me agarran y yo trato de soltarme de los bouncers y ellos me llevan hacia la salida me van llevando hacia la salida y los enemigos iban detrás y diciendo hoy tú te vas a morir hoy tú te vas a morir los bouncers estaban con ellos me estaban sacando para afuera había un carro esperándome para montarme dentro del carro para quitarme la vida y me acuerdo que cuando yo estoy tratando de salirme ¿verdad? de las manos de los bouncers tratando de zafarme no podía porque me estaban agarrando fuerte y me iban caminando y los enemigos iban detrás golpeándome y me decían hoy tú te vas a morir hoy tú te vas a morir y yo me acuerdo que le dije a Dios Señor no permitas que yo me muera hoy wow y cuando estábamos por salir por la puerta saliendo a la puerta que ya estaba el carro parqueado el que andaba conmigo comenzó a dispararle a los que estaban esperándome afuera o sea no se había ido se había escapado no él se fue para viral exactamente wow y comenzó a dispararle a los que estaban esperándome afuera y cuando yo estoy por la puerta ahí es que comienza a escucharse los disparos y los bouncers se asustan y me sueltan porque comienzan a escuchar los disparos me sueltan y yo pues corro y me meto para donde donde estaba el DJ y pues ahí pues esa fue la experiencia más cerca que yo dije wow hoy sí me voy a morir y lograste salir y Dios ese día Dios tuvo misericordia de mí y me dio la oportunidad de vivir en esos momentos yo sé y estoy siempre estoy seguro de que de que esos momentos no te dan break para pensar simplemente en en querer tomar venganza esta gente yo voy a virar para atrás ese era tu pensar ese era lo que tú si no ese día ese mismo día pues entrar residencial de ellos o sea no había tú no tenías ese temor de no sé es que no sé que si era tener una mente tan entenebrecida que no es que no sé como cuando mataron a mi hermano como que ya sentí como que ya sentí como que ya todo estaba perdido en mi vida ¿sabes? cuando tú cometes un error y piensas que ya no hay manera de tú poder este en tu vida volverla a retomar ¿sabes? como que ya mi vida como que ya la muerte de mi hermano mi vida ya para mí fue eso un desastre y ya pues ya solo tiene ya este mi vida como que no perdí el propósito de la vida perdí el valor a la vida este el amarme a mí mismo el amar a otros y y ese verdad ese ese bochorno que sentía constantemente con mi familia cuando te das cuando cuando descubres quién mató a tu hermano es bien interesante porque sabemos que te tocaste con él en la cárcel y yo sé que eso tuvo que al principio tuvo que ser tenebroso pero en la calle antes de ir a la cárcel sabías que había sido búscame la producción búscame la foto por favor de 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 ahí vamos a estar subiendo la foto cuando cuando tú sabías que esta persona esta persona había matado a tu hermano en la calle yo no lo conocía de vista no pero conocías el nombre el nombre sí quiénes fueron y saliste a buscarlo a casarlo sí muchas veces pues sí nunca lo encontraste eh así de cerca pues les tiraba por donde ellos se pasaban pues la que veía corillitos de ellos pues sí y pero nunca nunca lo identificaste en la calle no nunca y entonces cuando estás 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 preso ahorita vamos a hablar un poquito sobre sobre verdad era uno de los prófugos más buscados en la calle y cómo y cómo lograron verdad tu captura pero para no abandonar el tema cuando estás preso él entra antes que tú o tú entras después él entraba primero que yo él entró primero que tú y tú llegaste a la celda de él sí él entró creo que fue para el 2000 2001 creo que fue a mí me arrestan el 2007 2006 diciembre 3 del 2006 y pero para yo llegar a ese estado verdad de poder perdonar que mato a mi hermano pues como te iba diciendo pues para yo poder que le había dicho a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño y comienzo a ser quebrantado con mi propio pecado y atormentado con mi propio pecado yo comencé a poner música cristiana para poder dormir ahí es que comienzo a tener la experiencia con Dios que para poder dormir ahora pues siento la necesidad de que tengo que dormir con música cristiana para yo poder tener un sueño grato para poder descansar porque si no no podía descansar comienzo a leer la Biblia pero no entendía la escritura comienzo a leer los salmos pues los salmos me ayudan como que abrir mi corazón con Dios como a hablarle de mi angustia de mis temores y comienzo a leer la palabra pero me da una paz pero no la entiendo a la misma vez pues lo que leía eran los salmos que me ayudan como abrirme con Dios como a saber cómo expresarme con Dios tú te estabas dando una oportunidad de querer salir de esa vida de esclavitud y me estaban buscando ya por ese tiempo tuve habían puesto más de 100 agentes a buscarme ¿verdad? porque salían el primer año el primer año que empezaron a buscarme pusieron los 10 más buscados los cogieron a esos 10 más buscados y a mí no me agarraba y así pasaba el otro año y ya estaban cansados pusieron 100 agentes a buscarme a buscarte por todo sí a buscarme por todo y yo me tranqué a un apartamento y ahí es que comienzo a tener esa experiencia con Dios ok te están buscando obviamente por tu vida criminal por todos los sucesos que habías creado en la calle este tú sabías que te estaban buscando sí había una tarjeta roja también de parte de la policía para dispararme pues como todo el mundo pues el video que salgo con un arma con un rifle y pues siempre pues en ese video pues siempre andaba con un rifle porque pues eran muchos enemigos y cuando vinieron por donde a mí pues iban a venir también de la misma manera siempre estabas así siempre tu día tu vida y tu día era así te levantabas con un rifle en la mano y te acostabas no salía de día casi pero ya por las noches pues siempre para poder andar con un rifle en la mano pues tenía que salir de noche ok entonces te preguntaba Alex lo cual me arrepiento de vivir sabes yo estoy contando todo esto pero mi corazón me arrepiento de haber vivido ahorita nos vamos a quebrantar tranquilo que no nos vamos a quedar con esta simplemente estamos dándole a los televidentes la historia lo que viviste para poder llegar a lo que Cristo hizo por eso te quería hacer la pregunta de que cuando tú llegas a la cárcel y te encuentras con este que tenemos en pantalla la persona que asesinó a tu hermano ya tú estabas encaminado ya había una transformación si ya había una transformación ya cuando llegué a la cárcel este de verdad de haber tenido esa experiencia evangelista iban a los caseríos y me decían que Dios me estaba llamando que una señora de Covadonga que se llama Elba me dijo que a mí me iba a pasar como a Jonás que el pez me iba a traer por un tiempo y cuando saliera iba a predicar la palabra de Dios y iban a orar por mí me decían oye a ti no te va a pasar nada ni los guardias ni tus enemigos Dios no va a permitir que te pase nada pero tú tienes que dar el paso Dios está esperando que tú dejes el paso y te entregue a él y tuve que mandar a buscar un predicador porque a un día me fueron a entregar un dinero eran como 40 mil dólares y yo los tengo que contar ¿verdad? me los están entregando para yo chequearlo ¿verdad? para yo contarlo y no los puedo tocar me da asco un asco y yo dije no yo me estoy volviendo loco pero no le puedo decir al amigo mío que me está dando asco y le digo no yo los cuento ahorita y él no no cuéntalo para estar las cosas claras de que te entregué la cantidad correcta y yo le digo no 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 yo los cuento después o si no cuéntalos tú pero estamos en esa de eso porque yo no los podía tocar porque me daba asco y yo mando a llamar a un evangelista y le digo mira Esteban si puedes venir donde mí pues empezó a hablar con él mira me estaba dando asco yo no sé qué me está pasando yo siento que me estoy volviendo loco ya porque eso no es normal eso era mientras estabas en la calle mientras estaba profundo ya poco tiempo de esa experiencia me agarran y va a visitarme el pastor Edgar Dubra ahí a la cárcel porque él asistía a la iglesia de mi prima que era la iglesia de Wanda Rolón y entonces él era pastor y entonces mi prima le dijo que yo quería que me fuera a visitar un pastor y a mí me dijo que un pastor me quería venir a ver y entonces pues él comenzó a ir a verme y este le pegó le pidió al jefe que iba a llegar tarde a las 10 de la mañana a su trabajo el jefe le dijo que estaba bien y él me iba a verme todos los martes ya como a las 4 semanas de haberme siempre predicado la palabra del Señor porque yo al principio pues él me iba a predicar la palabra de Dios yo lo que estaba era como en mi mente del mundo porque me hace esta pregunta evaluándolo pero él tuvo mucha paciencia y como trancado me predicaba la palabra y yo con ¿verdad? uno trancado reacio en cierta manera pero deseando saber de Dios y ya como a la cuarta semana pues ya me sentía cansado sentía mi alma ya como la de un viejito de todos los días tener que santificar tu pecado en tu mente cargar con tu pecado ya me sentía cansado pero cansado como si mi alma estuviese ya a punto de perecer así ese cansancio y ya estaba cansado de ver consecuencias este de verdad consecuencias de mis propias acciones cansado de seguir este viviendo la vida que estaba viviendo no era feliz y entonces me sentía miserable en todos los aspectos y ya me entregué le hice un pacto con Dios ese día confesé a Jesucristo como Señor y Salvador sentí una paz sentí una paz ese día se cayeron todos los cantos viejos sentí una paz tan y tan grande que mi conciencia se silenció ya y empegué a descansar en esa paz que Dios da tú sabes que te adelantaste a toda la entrevista ahora te vas a tirar para atrás de nuevo como es que la gente yo sé que quieren saber cómo fue esa primera vez que te encontraste con el que asesina a tu hermano ya tú vienes transformado por el poder de Jesucristo pero él no está transformado por el poder de Jesucristo él tal vez está con la misma con el pensamiento de que aquí uno de los dos va a morir nos tenemos que cómo fue cómo fue ese acercamiento de que tú lo pudiste identificar alguien te dijo mira ese fue el que yo estaba en una USP yo estaba en ese tiempo estaba en una USP por la sentencia que yo tenía y me habían bajado por una mediana una custodia a ver la menor entonces pues ya yo estaba era creyente y entonces hago un ayuno de tres días y yo le digo a Dios Señor llámame donde tú quieres que yo haga tu voluntad y termino el ayuno me mandan verdad de traslado pero yo había pedido para otra cárcel yo no pedí para la cárcel para esa cárcel porque yo sabía que estaba el que había matado a mi hermano y no quería o sea tú lo sabías ya tú te había enterado cuando llaman mi nombre que yo pienso que van a dejar preso y me van a llevar para otra prisión que llaman mi nombre este hecho yo sentí que el mundo se me caía encima hecho me sentí cansado o tal porque yo digo wow voy a enfrentarme el que mató a mi hermano y yo no quiero fallarle a Dios ya hice un pacto con él ya tú sabes ¿tenías todavía ese resentimiento? no porque antes de eso verdad que después que me entregue al Señor este que ya había me desconecté con el mundo porque cuando vine a los pies de Cristo yo vine todavía yo me conectaba con el mundo yo tenía celular en la cárcel y cuando me entregue al Señor pues le dije Señor tengo la voluntad pero no tengo la fuerza como me desprendo de mi amigo como me desprendo del mundo y a las dos semanas el Señor lo logró me desprendí vendí el teléfono me puse a buscar de Dios ese gozo que tú tienes verdad cuando comienza a tener esa relación ese primer amor a leer la Biblia ayunar comencé a confrontar el primer pecado que hablaba malo me salían muchas palabras mi vocabulario era pobre esa era solamente hablar malo y decir palabras soesas y hablar de problemas y de guerra y entonces pues cada vez que hablaba de ciertos temas el Espíritu Santo se me contristaba dentro de mí me sentía como presado, sucio y tenía que ir a la oración a confesar Señor perdóname para volver a sentir esa paz y ese perdón de Dios y eso fue el Espíritu transformando hasta que a los 6, 7, 8 meses dejé de hablar malo ya no me salían palabras porque antes pensaba antes de decir algo pues lo analizaba lo que iba a decir para después decirlo y entré como esa dinámica el Espíritu Santo convictándome y también pues yo pues pensando antes de decir las cosas cómo decirlas y entonces pues ya había dejado de hablar malo me trasladan para Miami pero para yo poder verlo a mi hermano yo tenía que entenderle el perdón que Dios me había ofrecido porque aunque había recibido a Cristo y tenía ese esa paz de Dios y tenía ese gozo de tener una relación con Él yo todavía no me sentía perdonado de que Dios me hubiese perdonado todos mis pecados si te sentía todavía todavía yo decía Señor realmente tú me habrás perdonado todos mis pecados porque no tenía el conocimiento de la Escritura ¿verdad? y estaba comenzando ¿verdad? a leer la Biblia y yo le dije Señor realmente tú me has perdonado de mis pecados de todos mis pecados yo siempre le hacía esa pregunta desde que me convertí al Señor y en ese sueño estoy en un hueco ¿verdad? que eso es un lugar trancado estoy con una persona que tiene vida que está ahí también en el hueco conmigo porque estábamos detrás lado en Miami y en un sueño hay una letra escrita en nube y una voz que me dijo las cosas pasan y son hechas nuevas ese día Pacho me arrodillé y le dije pues ahí Dios me estaba mostrando que sí que realmente y eso estaba escrito en la Biblia que dice que todo aquel que viene a Cristo nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas pero ahí Dios me dijo las cosas pasan y son hechas nuevas ¿sabes? Dios me está certificando de que realmente ¿verdad? me había perdonado y como a los cinco días tengo otro sueño y en ese sueño veo un montón de enemigos míos y cojo un casco de motor y comienzo a darle con mucha furia y me levanto con el corazón bien acelerado y ahí me arrodille y le dije señor yo tengo rencor con fulano con sultano los nombres ahí solté porque Dios me está diciendo ya yo te perdoné ¿sabes? lo que pude entender ahora mira lo que hay en tu corazón y aunque había dejado de hablar malo me había desconectado con el mundo ¿me estás entendiendo? todavía faltaba esas raíces de amargura ¿verdad? yo entré y cuando le estoy confesando eso al Señor yo siento como si me metiera en la mano a sangre fría y me dolía y a la misma vez maldía no sé maldía y yo sentía como si me fuera a morir porque me dolía y me ardía y sentía como que me desprendían eso del corazón sentía como que me desprendían algo de mi mismo ser de mi mismo espíritu y ahí el Señor me libertó de esas raíces de amargura y estaba sano porque yo había comenzado a padecer de taticardia por tantos malos pensamientos el corazón de momento se me aceleraba bien rápido como si fuera a 60 corriendo a 60 mil de momento bajara a 5 y tenía ese problema enfermedad de momento cuando bajaba bien bajito el corazón me sentía tan débil que a veces yo estaba un día y dos días durmiendo te pregunto Alex todos esos sueños y todo lo que viviste ¿fue antes de verte cara a cara con... fue antes antes de verme cara a cara Dios estaba preparando mi corazón dándome a entender ahora yo te perdoné ahora tú tienes que perdonar el pastor siempre que me hablaba que me iba a ver me hablaba del perdón pero eso como que yo yo decía no yo tengo me siento bien porque tú cuando vienes a Cristo te sientes bien solamente hasta que Dios me hizo ver en ese sueño lo que había dentro de mi corazón cuando te encuentras con con esta con esta persona ¿cuál fue la primera reacción de ambos? pues me... habían perdón no que te interrumpa habían este se habían puesto de acuerdo en que se iban a encontrar no nada yo llego a la prisión llego como otro preso que va a llegar a la prisión yo comienzo a orar me siento cansado Dios mío señor porque tú me traiste para acá y ahí me acuerdo que la oración que yo le hice en el ayuno que me llevara donde él quisiera que hiciera ¿tabas preocupado? ¿te sentías preocupado? me sentía como que wow enfrentarme con el que mató a mi hermano no podía visualizar mi reacción ¿sabes? yo no quería fallarle a Dios señor ayúdame a hacer tu voluntad eran tantas preguntas que había en mi mente y comienzo a orar y cuando comienzo a orar cuando usted cambia la ropa cuando tú llegas a una prisión te tienes que cambiar la ropa y comienzo a orar y ahí siento como un bálsamo hecho como un refrigerio que esa angustia que estoy sintiendo en ese momento del proceso que voy a tener que enfrentar pues siento una paz y entro camino y llego a la unidad porque había muchas unidades llego a esa unidad y vengo y le pregunto a un amigo mío mira donde vive fulano le digo el nombre mira donde vive fulano y él me dice ahí en ese cuarto en la misma unidad cuando había más unidades y entonces yo vengo y le digo wow señor ¿cómo lo hago? y la verdad que tú pues yo sabía que Dios lo que estaba llevándome ahí para verdad para que yo perdonara porque pues sé de lo que Dios me perdonó a mí ¿entiendes? ¿sabes? no tengo no tengo no tengo por qué pedirle cuenta a él porque pues sé que Dios me perdonó a mí y tengo que hacerlo y entonces cuando él me había visto cuando yo voy yendo para la unidad él estaba saliendo para la comisaria a comprar comida ¿verdad? y una comisaria tú compras comida y él sí me reconoció porque yo no lo conocía pero él sí me reconoce por las noticias tú nunca lo habías visto exacto por las noticias y todo eso él sí me reconoció y él me decía ¿verdad? después me contó que le sudaban las manos que decía wow que va a pasar ahora sabía que le habían dicho que estaba en los caminos de Dios pero él todavía estaba ¿verdad? sí, sí, sí con esa había una muerte por el medio que no era exactamente y entonces este nada cuando él viró de la comisaria este yo lo miré no sentí malos pensamientos no sentí rencor no sentí ira no sentí impulso de ir encima de él o de reclamarle a mis hermanos yo mismo me estaba sorprendiendo porque este no es parte de mi naturaleza este no soy yo porque cuando le quemaron el negocio a mi papá yo vine y entré ese mismo día al caserío aunque sabían que me estaban esperando y ahora yo ver que no siento maldad que no siento rencor que no siento malos pensamientos que no me dan impulso ni de brincar encima de la persona o de reclamarle pues yo mismo me asombro ¿sabes? estoy viviendo algo como si fuera un éxtasis y yo mismo me estoy asombrando y estoy viendo la naturaleza del Espíritu Santo obrando en mi vida ¿sabes? mostrándome lo que soy ahora era como Dios mismo también revelándose a mi vida y entonces cuando lo logras ver hubo imagino que un espacio de silencio sí todo el mundo habían amigos míos que estaban ahí antes de que él llegara no Ale cualquier cosa estamos aquí ya todo ya estaba aquí en ese suspenso y entonces pues yo me fui a un cuarto a hablar con él y él me dijo mira lo de tu hermano fue y yo le dije mira yo no vengo aquí a que tú me dé explicación hermano yo vengo aquí ¿verdad? que Dios se me reveló a mi vida le conté como Dios se me había revelado como Dios me había dicho que me había perdonado porque yo también que yo lo perdonaba que si Dios me perdonó a mí yo lo tenía que perdonar a él y que yo lo perdonaba y que me perdonaba si yo algún día traté de quitarle la vida me conté toda la experiencia porque antes después de todo eso Dios se me siguió revelando en otro sueño y me dio promesas y se cumplieron de los casos todos los casos estatales Dios me dijo todo está bajo mi control y así pasó ¿sabe? que yo había visto la manifestación de Dios en mi vida y como Dios me había librado de tantas cosas para llevarme a ese momento wow y yo pensando acá escuchándote analizando cómo fue ese encuentro no es te perdono porque este me me faltaste el respeto no te perdono porque me robaste no te perdono porque tal vez pues tuvimos un percance te perdono y esa otra persona al punto que quiero llegar esa persona sabía que estaba hablando con no sabía que estaba hablando con Alex Alexander Capo Carrillo esa persona me imagino que tenía el pensamiento de que estoy hablando con el Capo estoy hablando con Alex Trujillo uno de los prófugos me han buscado el tipo que me jaltó a tiro en un tiempo pasado o sea que va a pasar yo creo que yo me imagino que el pensamiento de la persona que está en la foto yo me imagino que él decía hermano como muchas veces pensaste tú llegó mi tiempo me voy a morir y que de repente que tú salgas con una palabra de fe con una palabra de perdón yo me imagino que esa persona me dijo espérate yo quiero el Dios que este muchacho quiere y él me dijo que lo más que le impresionó fue que cuando terminamos de hablar que yo le di un abrazo que él nunca le había dado nadie le había dado un abrazo así él después me testificó eso wow que yo dije pues eso fue el Espíritu Santo porque verdad uno sabe verdad yo lo abracé normal pero él dice que nunca le habían dado un abrazo así te quedaste te quedaste siendo amigo de él porque creo que he escuchado en tu testimonio que te quedaste como que conviviendo en la misma unidad estuvimos compartiendo él hacía pizza me llamaba mira le hice esta comida no íbamos a hacer ejercicio muchos en la cárcel se molestaban yo no sé como este puede perdonar que mató a su hermano si se molestaban la gente como que como este puede perdonar que mató a su hermano yo no haría eso pero lo que no podía entender que yo había sido perdonado por Cristo sabe como que al tú entender ese perdón cuando la gente entiende ese perdón que Dios te da y te ofrece eso te desarma te desarma eso te desarma cualquier raíz de amargura cualquier rencor cualquier dolor que tú tengas en tu corazón eso te desarma porque Dios te dice yo te perdoné yo te di un perdón que tú no merecías y te doy vida te doy perdón te doy una relación conmigo y te veo ahorita cuando llegué al canal te vi hablando con él por teléfono y no y tú todos los días él me manda un mensaje todas las mañanas yo le respondo este oro por él cuando él me lo dice que ore por él este nada mantenemos una comunicación este amena sabe una comunicación real y en la en la prisión fue real luego de eso pues el el capitán que está el el Warner que se llama así el que manda a la prisión es puertorriqueño y se entera de lo nuestro nos manda para el hueco a los dos para investigación ¿en serio? sí entonces pues un teniente va a vernos y me dice ¿verdad que usted no va a tener ningún problema? y yo no no va a haber ningún problema nosotros llevamos tres meses viviendo juntos y me dijo los voy a soltar nos soltó cuando el Warner vino de vacaciones pues ese tiempo era como diciembre vino de vacaciones dijo ¿y qué esta gente hacen afuera? ¿en serio? cuando salimos cuando el teniente nos dejó salir nos fuimos a vivir a un mismo cuarto wow era de cama tres camas había creo que un mexicano que vivía con nosotros vivía él y yo arriba esa vida de prisión Alex dura sí es fuerte sí estás privado de todo de tu familia de la comunicación pues solamente te dan 300 minutos al mes al mes que puede hablar diez minutos diarios por teléfono para que te duren el alma y esa convivencia con el hombre que asesina a tu hermano si yo me quitaba la camisa cuando viví con él pues yo tengo las caras de mi hermano en mi pecho cuando mataron a mi hermano yo me hice la cara de mi hermano en el pecho y él yo me quitaba la camisa me tenía que quitar la camisa vivía en el mismo cuarto y cuando me quitaba la camisa como que veía el impacto de sus ojos como que sí te miraba como que viendo la cara de él que le quitó la vida y viéndome a mí con él siendo cristiano pues como que él se impactaba yo le podía ver eso en los ojos hoy mismo tienen una amistad sólida sí tú eres otra persona tú has transformado tu vida de manera drástica no hay que ha sido yo creo que el mayor logro verdad de ahora mismo yo puedo testificar del perdón mira como Dios hace las cosas que lo que me llevó a ser el joven que fui verdad que fui un joven verdad que no temió a la muerte y que hizo mucho daño y ahora poder testificar de eso que me que me que me marcó ahora Dios lo 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 convirtió para una herramienta para que otros pudieran perdonar tantos testimonios de gente que que fueron tocado cuando fueron niños por algún familiar que le contaron a sus padres no le creyeron como ellos ahora entran en un proceso de sanidad alguien que le había matado a un hijo y ahora entra en un proceso de sanidad sabe ahora uno ve verdad como como ellos aprenden a entregarle ese dolor a Cristo y poder recibir ese perdón de Dios para que ellos puedan perdonar a otros es algo maravilloso es algo maravilloso te quería preguntar cuando te hacen la captura que eres verdad eres uno de los profundos más buscados cuando te hacen la captura te dejaste capturar estabas cansado me sentía cansado ya ya me sentía cansado no quisiste luchar más nada por si yo podía venir romper la ventana de atrás irme por la ventana de atrás o buscar la manera pero ya me sentía cansado ya ya me sentía cansado de vivir ese mundo este nada ya dije pues ya me cogieron ahora tengo que enfrentar verdad lo que tenía que cuidarme si en cierta manera ese día te podías escapar porque por la ventana de atrás podía podía intentar si porque ya estaba estaba rodeado de podía intentar pero ya no no quisiste no quisiste ya no quise quisiste mira vamos a confrontar ya ese día que me arrestaron yo sentí como si me quitaran un bulto de piedra encima si te sentías inseguro en la calle tenía que estar viviendo tenía que cuidarme de mi amigo tenía que cuidarme de mi enemigo tenía que cuidarme de los guardias porque también los guardias me podían arrestar y entregarme de antes cuando ellos llegaron ya tú sabías que ellos estaban ahí no yo acababa de llegar la residencial y ellos rodearon un edificio de al frente rompieron el primer piso y se fueron y yo ya mandé a llamar a un amigo mío para que me recogiera y cuando él me fue a recoger me dijo dale vámonos y yo le digo nada yo me voy a quedar un rato más que tengo que hacer unas cosas pero no me llamaste para irnos los guardias estaban aquí vámonos y para ir para otro residencial y yo le dije no me voy a quedar aquí y cuando le dije eso como a los 10 minutos volvieron a rodearle el edificio donde yo estaba o sea que sí pero era propósito de Dios ¿sabes por qué? porque ese día cuando caí en la prisión un señor yo lo había puesto en ayuna por mí ese día wow porque había tarjetas rojas me podían disparar la misma policía sí exacto ellos mismos cuando entraste a prisión tu mentalidad seguía siendo el capo cuando entré sí ¿siguerías intimidando a la gente en la prisión? en la prisión no pero pues si este pues el primero me pusieron tres meses en un hueco ya cuando bajé ¿verdad? del hueco pues lo primero que uno busca pues como uno encontrar un celular para uno ¿verdad? para ver cómo está el mundo afuera el mundo afuera y todas esas cosas hasta que ya Cristo llegó a mi vida y se acabó ya vámonos a una pausa vámonos a una pausa y luego de esta pausa pues venimos con la parte final de esta gran entrevista este especial que yo sé que ha edificado tu vida y cuando regresemos venimos con ese gran encuentro de cómo Alex ha podido permanecer ha podido impactar a gente con su testimonio y los planes que hay planes futuros este hombre va a dar mucho de qué hablar aquí en nuestra tierra y en muchas partes del mundo un testimonio totalmente impactante así que Radical TV y regresamos en breve vámonos muchachos y regresando aquí en la última la última parte de nuestra gran entrevista a Alexander Capó Carrillo ha sido una entrevista que te ha edificado que ha escuchado wow lo real hemos tratado de mantener esta entrevista en la ¿verdad? la parte en el testimonio real creo que le hemos hecho preguntas que yo sé que te han impactado y ahora vamos para la parte favorita de nosotros dos como Dios entra y nos transforma y nos permite ser lo que queremos ser felices en Cristo ¿verdad? amén gloria a Dios este hombre me tiene en estado de nervio él tiene una paz tan brutal dentro de él que en verdad que con la vida que has vivido otros no estuvieran así la palabra dice que mi paso dejo mi paso doy y ¿cómo cómo fue ese encuentro de Alex de Alex al saber que iba para la libre comunidad eso sería algo ¿cómo fue eso mano? porque estábamos hablando ¿verdad? transbastidores que que habías hecho mociones y que el juez te las denegaba yo te había hecho en el 2012 había hecho una ley ¿verdad? apelé a una ley que era del CRAM y me sentenciaron por CRAM en el sistema federal y había tirado mociones ¿verdad? porque había cambiado el estatuto y me podían volver a resentenciar ¿cuántos años a ti perdón que te interrumpa ¿cuántos años a ti te echaron? ¿fue tu sentencia? la federal yo firmé 20 años 20 firmé un pli de culpabilidad de 20 años ok y en la estatal 35 corriendo concurrente con la federal o sea que eso eso cumplías 20 años en la federal si tenía que cumplir los 20 años en la federal no tenía que ir a la estatal a hacer tiempo ok porque iba corriendo junto y en la estatal tú vas a hacer el 65% más por tu trabajar y estudiar pero te descuentan 7 días todos los meses entonces la estatal se consumía en la federal estuviste en Puerto Rico y también te trasladaron a Estados Unidos al salir antes de tiempo me negaban todas las mociones cuando volví a apelarme habían cambiado de juez volví a apelar una ley que salió de los dos puntos todo aquel que tenía droga le quitaban de 3 a 4 años entonces apelé esa moción y el juez me la denegó fui a Boston y el abogado Castro Land me hizo una moción de gratis me dijo no contigo lo que tiene un abuso porque todos te lo deniegan y yo era elegible a poder acogerme a todas esas leyes que le habían firmado el Congreso y el Senado retroactiva y entonces sí me lo negaban pero Dios me lo había prometido en el 2012 me dijo yo te doy la victoria y goza en tu casa Ale ¿cuánto tiempo pasó para que para que pudieras conocer al Dios que le servimos? ¿qué tiempo pasó? desde que entraste a la prisión ¿cuánto tuvo que pasar para tu ¿verdad? reconciliarte con el Señor? bueno cuando caí a la prisión creo que como a como a los dos o tres meses como a los tres meses tres meses ¿en serio? sí o sea que tú estabas en la prisión sirviéndole a Dios sí todo el tiempo que estuve en la prisión tuve sirviéndole a Dios sí wow impresionante sí y el tiempo se me fue rápido como que lleno de propósito me metí a estudiar la Biblia aprendí a pintar cuadros a pincel terminé mi cuarto año daba clases de matemáticas me ponía a coger programas todos los programas que daban los ponía a coger y fue un momento de conocerme a mí mismo conocer a Dios un cambio sí fue lo mejor que te pudo haber pasado lo mejor que me pudo haber pasado conocer a Dios conocer a Dios y el tiempo se me hizo a la gente se le hace bien lento el tiempo en la prisión ¿verdad? porque es la misma monotonía todos los días y a mí se me iba el día rápido bien rápido ¿pudiste transformar tu vida de una manera drástica el perdón de Dios sobrepasó todas esas todas esas limitaciones que tenía dejaste ¿pudiste entender el cambio y pudiste la palabra dice que el cambio hará tu tristeza en gozo en gozo ¿pudiste entrar en esa sí pude entrar en bueno vienen momentos ¿verdad? de aflicción pero cuando tú vienes a esos momentos de aflicción tú estás rodilla y le empiezas a decirle a Dios ¿verdad? cómo tú te sientes y tú sientes ¿verdad? que el Señor quita ¿verdad? esas aflicciones cuando te sientes carga porque muchas cosas en una prisión tú estás con las manos atadas muchas cosas pasan en tu vida en tu familia y tú no puedes hacer nada solamente te toca depender de Dios para todo y fue un proceso como que un desierto donde Dios me enseñó a depender de Él a humillarme ante Él a buscar su rostro a buscar su bendición fue un momento ¿verdad? de aprenderme a conocerme a mí mismo porque a través de conocer la Escritura pues pude conocer ¿a través de quién conociste a este camino? ¿a través de quién ¿quién fue la persona que Dios utilizó para que en ese momento tú pudieras entregar su corazón? fue el pastor Edgar Dubray que él tiene una iglesia que se llama Con Cuerdas de Amor en Guaynabo cerca del caserío Las Cumbres él fue ¿verdad? el que se interesó yo ¿estabas en Puerto Rico? sí estaba en Puerto Rico me agarran yo estoy en Puerto Rico todavía estoy viendo mis casos estoy comenzando a ver mis casos y él venía y me fue a predicar la palabra y me decía no Dios me muestra que tú vas a predicar a muchas personas y yo decía pero este señor está loco porque a mí me acabó yo acabo de firmar 20 años de prisión y él me está diciendo que yo voy a salir a predicar yo no sé predicar yo no sé hablar la palabra de Dios yo no sé orar por nadie en pantalla estamos viendo este es el pastor que Dios utilizó para llevarte libertad este es el pastor que Dios utilizó para mostrarte el verdadero camino y me enseñó la libertad estando en una cárcel es lo más grande ¿sabes? en el momento donde la gente puede decir Dios este ¿por qué Dios va a comenzar un proceso en mi vida o a libertarme? pero es que me libertó el pecado que esa es la mayor la mayor carga a través de una a través de una prima ¿cómo fue? ¿cómo fue? este tu prima se comunicó contigo se comunicaba contigo tú le expresaste que te sentía no sé ¿cómo fue? pues mi prima este me dijo que un pastor me quería ir a ver y a mí me y a él le dijo que al pastor le dijo que yo quería que un pastor me fuera a ver y entonces pues ella entrelazó ese tiempo ella pertenecía a la iglesia de Wanda Rolón que ella pertenece a la iglesia de Wanda Rolón en Estados Unidos ahora pero de la hija entonces pero ese tiempo pues el pastor era pastor ahí en la iglesia de Wanda Rolón y entonces pues hacen los trámites para ir a visitarme y llega el pastor allá a la federal y llega allá a la federal y tú estabas olvídate en otro mundo y esa iglesia pues estuvo mucho intercediendo por mí en ese proceso que también le tengo que dar las gracias a la iglesia a la senda antigua ellos estuvieron en ese proceso en mis comienzos cubriéndome en oración y apoyándome también wow hoy por hoy estás en libertad sí hoy por hoy estás libre solo el amor de Dios ¿verdad? puede transformar y puede 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 darte libertad hemos visto los videos como aquí fue donde cuando saliste rápidamente Dios te colocó y traiste tus testimonios sí y también vemos fotos vamos a ver un sinnúmero de fotos en esta entrevista vamos a ver un sinnúmero de fotos donde Dios te ha llevado sí no ha sido algo impresionante donde Dios te ha guiado no pensé que Puerto Rico me iba a recibir el pueblo de Puerto Rico la iglesia con tanto amor donde quiera que voy la gente me dice eres un ejemplo a superación sigue así me abrazan me dicen que me aman que siempre están orando por mí este alcalde el alcalde de Arecibo me invitó a almorzar he ido a Arecibo a predicarle a los jóvenes wow en un parque pelota con Cameron este he podido ir a un un congreso de mujeres en Trujillo Alto que me invitó Liz Millán sabe que Dios me ha abierto muchas puertas para poder testificar que yo no me esperaba todas estas bendiciones de verdad no me esperaba tanto amor de parte del pueblo de Dios la gente me trata como si yo nunca hubiese sido un criminal me tratan como lo que Dios ha hecho en mí una nueva creación y eso me ha impresionado he ido a repartir comida eh verdad a los deambulantes eh he podido darle comida verdad a los adictos también este he podido este llevar compra con la con la fundación Ariel de Héctor Delgado este ¿cómo llegas a Héctor Delgado? pues Héctor esa pregunta te la quería hacer bueno pues esto yo creo que esto va a tener que ser la otra entrevista porque yo conocí a Héctor ¿verdad? en el mundo y fue que yo había tomado el control de 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 que se quedaron tantas cosas yo le prometo que le traigo cuatro horas más de entrevista yo había tomado el control de de residencial monteatillo que tenía muchos problemas y entonces este yo le mando yo hablo con Héctor y pues sé que Héctor es amigo de esas personas eh que verdad que tenían conflicto con ese residencial que ellos eran amigos míos y entonces le digo a Héctor que para ponerle para que haya una paz y entonces Héctor se comunica con ellos y entonces comienza un proceso ¿verdad? a través de a través de Héctor entonces se puede sembrar una paz que dura casi dos años ok pero entonces Héctor tampoco era de la iglesia no en ese momento Héctor era Héctor el father por decirlo así entonces tú vienes y él me acompañó en la reunión que hubo donde estaban todos los líderes todos los residenciales y ahí tú estabas como prófugo ya yo estaba prófugo ya wow y se hace una reunión y se habla y se establece una paz y entonces tú te quedas con el residencial Montatillo si lo que pasa es que pues yo entré a ese residencial y los que estaban ahí también eran amigos míos y entonces pues se pudo resolver todos esos conflictos ok y entonces cuando cuando vienes a Cristo manteniste mantuviste esa comunicación con Héctor si cuando ya yo me convierto primero que él después me entero por a través del evangelista piña que Héctor me menciona una canción y quiere que yo salga en el concierto entonces llamo a Héctor me dice pues te voy a dar el número de Héctor pues llamo a Héctor y Héctor me dice mira yo te menciono una canción disculpa que te mencione la canción pero yo voy a hacer un concierto y tengo todos los permisos para ir a grabarte y ahí yo salgo en el concierto me van y me graban y yo testifico o sea tú saliste en el concierto de Héctor de Héctor de Héctor sí estando preso estando en la cárcel ¿en serio? sí que hace falta otra entrevista producción por favor tres horas con él entonces sales y mantienes una relación con sí siempre me mantenía en comunicación con Héctor siempre me estuvo apoyando y cuando salí me estuvo apoyando en todo me iba a buscar me llevó a sacar la licencia me llevó a sacar me llevó a sacar el certificado de nacimiento la ID que yo no tenía ID Héctor contigo conmigo buscándome todos los días wow sí un apoyo me dio trabajo en la fundación Arriel este pues también ahora estoy pertenezco a la iglesia verdad estoy con él en verdad en lo que es el evangelismo y todo lo que tiene que ver verdad con todo verdad lo que hace esa iglesia para impactar vida estoy trabajando juntamente con él pero siempre verdad agradecido del pastor Egui porque yo también lo visito a él y me sigue pastoreando también mi pastore aquí tengo dos pastores verdad que han estado conmigo en todo este trayecto de mi caminar con Dios eso es sumamente tan o sea que he tenido tanto apoyo de tanta gente yo no me puedo quejar no 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 si te quejas si te quejas no me puedo quejar de verdad he sido muy bendecido ha sido una bendición y escuchar el que que esto en el momento donde tú tuviste guerra en el mundo fue un instrumento de reconciliación y de paz y ahora está predicando la palabra de Dios que ahora un embajador para poner a las personas en paz con Dios no no es algo tan tan impresionante el poder tener esa sensación y yo nunca había hablado de eso en todas las entrevistas nunca yo te lo dije que aquí te iba a hacer pregúntale nunca había hablado de eso ustedes no me creían pues ahí lo tienen ahora lo grabaron verdad lo que acabo de decir mira es bien impresionante porque este Dios coloca las piezas en su sitio si tal vez si tú no hubieses tenido esa relación con Héctor en un pasado hoy este no hubiese funcionado porque la la vida es así pero mira como Dios permite muchas cosas y esto me trae a la memoria cuando Dios le dice la palabra que le enviaba espíritus que estorbaban al rey y mandaban a buscar a David para que con el alpa cuando David toquera el alpa los espíritus que molestaban al rey salieran corriendo y Dios permite muchas cosas así si entonces te tiene a mientras tú estás en un receso en la cárcel educándote Dios transformándote Dios limpiándote amén acá en la acá en la libre comunidad estaba restaurando a un hombre que te que te iba a llevar a buscar tu seguro social tu tarjeta te iba a dar te iba a llevar de la mano y qué bonito es tener a alguien te lo digo de corazón tener a alguien que que te valore que te respete que eso sin contar que me regaló un carro también sí wow sí se ha portado muy bien eso lo hace Dios eso es verdad eso y el pastor Edgardo Ubrecht me apoya en todo lo que tiene que ver con las entrevistas él es el que coordina todas las entrevistas todo sabe que he tenido una cobertura este ellos ahí conmigo muy buena es una bendición no y nosotros yo por lo menos yo de mi parte me siento sumamente contento en saber que hay gente que que vive en un verdadero evangelio amén amén porque la gente siempre hay gente que que tienden a pasa cualquier bobería a vueltas redondas de Héctor y tú ves que los amarillistas y toda la prensa rápido los otros días pasan un carro tirando tiros por la calle y dijeron que habían hasta herido a alguien dentro de la iglesia y Héctor lo llevó hasta tuvo que ir hasta a los canales de televisión y mostrar mira y faltaba una semana eso fue una semana antes de yo salir y yo dije esto es un ataque una semana antes de yo salir pasó eso ah pues mira yo lo vi que lo llevaron hasta varias emisoras seculares y entonces el pastor Héctor tuvo que ir a decirle mira este fue el que dijeron que lo habían querido y que el hijo de él y míralo aquí viviste y coleando eso no fue a mí entonces para esas cosas se prestan y utilizan el utilizan esa mala información para detener la obra pero nadie iba a decir no Héctor ayudó a Alexander Héctor le dio bendición Héctor lo llevó a buscar sus identificaciones esas son las cosas el mismo personal ahí a coger fila conmigo en serio es que Dios es así no yo decía wow Dios mío la verdad que tú eres bueno Dios es así última pregunta para cerrar con un mensaje tuyo a la juventud tu familia la recuperaste sí tengo gracias a Dios me queda mi papá me quedan mis dos hijos mis tíos mis tías ¿no hablamos de niños? sí tengo dos hijos por ahí hay una foto tú cargando ¿ese es tu papá? sí ese es mi papá y mi hijo ¿y ese es tu hijo? ese es mi hijo Alan mi papá se llama Bertico Luis Agapo y veo a tu papá con una biblia en la mano sí papá y le sirve a Dios pues cuando cayó preso este le entregó a su vida al señor y sí le está sirviendo a Dios y ese es uno de tus hijos sí uno después está la nena se llama Yahaira ¿qué se siente eso es una locura tener a tus hijos en la sí lo estuve prófugo cuando estuve prófugo yo no tenía hijos cuando comenzaron a buscarme ¿en serio? sí ¿y qué se sientaron en la libertad poderle abrazar y decir abrazarlo y eso se siente bien bonito y decir al viejo ¿verdad? que antes es como el hijo pródigo tu historia es como el hijo pródigo antes no mi papá está contento es que eso me imagino y tu hermano el que te queda pues los dos me quedan dos hermanos Brian y Welly pues sí con Welly pues hablo muchas veces más está acá en Puerto Rico y y con mi hermano pues también saludarlo a él saludarla déjame esa foto déjame esa foto no 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 me la pasaste dale para atrás la foto de búscamela estaba ahí que estaba con la camisa negra estaba por ahí búscala estaba por ahí sale en un tren como en una radio búscala que está por ahí él tiene una camisa negra no 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 de Cameron esa no hay búscamela Cameron es un hombre que ese otro hombre que me ha estado apoyando mucho y subió ya como tres o cuatro veces a recibo para hacer obra allá de llevar compras en los barrios de ir a predicar ahí a a a a los peloteros este si él tiene Cameron es una persona es como mira la belleza esa Cameron es eso era una entrevista que me estaban haciendo en ese momento ese hombre que usted ven a la parte de atrás de Alexander yo puedo hablar de él somos amigos personales hermanos en la fe y hermanos como si fueran de padre y madre va a ser en estos él era policía y tú ves nosotros somos bien amigos él me apoya mucho yo lo llamo a él he ido a la casa de él Cameron es un va a ser uno de nuestros próximos representantes por el proyecto dignidad va a ser uno de los candidatos que va a estar corriendo por el distrito de Arecibo amén gloria a Dios y Cameron es mira te lo digo y siento una presencia de Dios bien brutal porque Cameron es un tipo que que se desprende se desprende eso es verdad y tú necesitas un favor lo llame y él está atento rápido que te puede ayudar para todo y yo me siento bien contento de que Dios te dio gente de poder Cameron es una persona con mucha influencia en el gobierno también es una de las manos derechas de Héctor la fundación ha podido coger esa fundación y la ha llevado a un nivel donde Dios le ha permitido gracias a lo que es Dios en la vida en decir a otras vidas si esa gente en la pandemia trabajamos juntos en María trabajamos juntos nos mantenemos un contacto de todo el día todo el tiempo estamos hablando y para mí fue de mucho gusto el saber que él estaba cuando yo supe que saliste y lo vi rápido él mismo me llamó y me dijo mira estoy trabajando con fulano sotano y hago hincapié en él porque quiero que lo vean bien gente próximamente él estará con nosotros sabes que hizo hace poco conmigo mis hijos vinieron verdad el día de despedida se tenían que hacer la prueba y yo lo llamé a él mira necesito que me ayude a conseguir unas pruebas tengo que hacerle las pruebas a mis hijos si no me multan 600 dólares creo que cada uno y él mismo fue y me consiguió donde iban a dar las pruebas fue conmigo me llevó al lugar me esperó que le hicieran las pruebas a mis hijos sabes que tiene una calidad de humano muy servicial ese es Cameron y aunque este programa no es de política ni nada de eso pero yo creo que lo que lo que se hace bien y lo que se hace para la obra de Dios hay que resaltarlo hay que resaltarlo y próximamente Cameron va a estar con nosotros aquí en varias entrevistas porque nosotros tenemos que apoyar a aquellos que apoyan el evangelio y la obra de Dios y la obra de Dios entonces él es un tremendo ser humano yo no puedo decir que es un tremendo político porque yo lo veo más que un ser humano es una persona que está en todo en todo así que yo me siento bien contento porque él te está dando la mano y estás en mano segura yo me he bendecido mucho y tanto apoyo todos los pastores yo creo que el pueblo de Dios me ha apoyado de una manera te puedo decir que el cuerpo de Dios yo he visto el amor del pueblo de Dios todavía no has visto nada deja que te quiten la máquina esa y no tengas brain ni para comer porque yo sé que ese testimonio y esa vida eso que Dios te ha dado te lo dio para impactar a los demás así que quisiera que le enviaras un mensaje a la juventud que ha estado con nosotros en esta nuestra primera entrevista de Alex no es la última aquí faltan como algunas 15 más para poder para poder hablar de toda su vida pero me gustaría que impactara a la juventud con algún mensaje bueno yo le diría como dice en Salmos que con qué con qué limpiar el joven su camino sino con guardar la palabra del Señor así que le hablo a los jóvenes que están a tiempo primeramente a los jóvenes que están ahora mismo desperdiciando su vida dando todo por nada dando todo por sus amigos cuando sus amigos en cualquier momento les pueden quitar la vida dando todo por un caserío que eso no siempre va a ser tuyo eso no siempre tú eres el que va a estar ahí toda esa sangre que se derrama en ese mundo en vano todo eso que se hace todo ese daño toda esa maldad que se vive solamente te va a llevar a autodestruirte a ti como persona te va a llevar a la muerte te va a llevar a la cárcel y pues tú no vas a lograr ningún fin con ese mundo que lleva así que si tú estás ahora mismo controlando un caserío andando armado cambia de vida corre por tu vida corre por tu libertad ven a los pies de Cristo entregale tu vida a Jesucristo permítele que Dios así como Dios le permití que transformara mi vida transformó mi vida no solamente la transformó me dio la oportunidad de salir a la libre comunidad ha cambiado lo que me ha añadido a mi vida todas sus bendiciones y todas sus promesas he podido ver y ser recreado con el bien del Señor aquí en la tierra de los vivos así que mi deseo es que la bendición de Dios se añade en tu vida que tú lo recibas que recibes ese perdón que te va a ayudar a ti a ser un instrumento en vez de iniquidad de maldad de derramar sangre te va a ayudar a ser un instrumento que va a poder ser útil en las manos de Dios va a poder llevar su palabra su evangelio y bendición al pueblo de Puerto Rico que le hace falta conocer a Dios que hace falta conocer su palabra hace falta que sigamos orando por las vidas que se encuentran oprimidas afligidas por diversas causas del pecado así que la juventud de Puerto Rico que corra a los pies de Cristo no tienes que ser un asesino tampoco para correr a los pies de Cristo toda persona que me esté escuchando que venga a Cristo que si Dios cambió toda mi vida cambió todo mi entorno que me rodeaba que era un entorno de maldad de pecado y lo que ha añadido a mi vida usted puede ver ha añadido mucha gente buena mucha gente de apoyo Dios es el que pone en gracia así que vengan a Cristo para que puedan ver realmente como ese Dios se revela a tu vida como ese Dios restaura como ese Dios restituye porque eso es lo que he visto yo en este tiempo de salida he visto mucha restitución de parte del Señor aunque tuve que pasar por un proceso de soledad alejado de la ciudadanía ahora estoy viendo el fruto de esa perseverancia así que mi deseo es que todos puedan conocer a Cristo como yo le he conocido así como Dios ha transformado millones de vidas que tu vida también pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo y a través de sacrificio de su Hijo Jesucristo poderoso poderoso ahí ya lo puedes ver Alexander con una palabra poderosa de transformación y si él lo pudo hacer si Dios le permitió que él lograra ese objetivo de transformar su vida nosotros lo hemos tenido aquí ya como casi íbamos para tres horas y Dios nos ha dejado sentir su transformación una persona totalmente espiritual que ha decidido cambiar cambió su vida no ha decidido ella cambió su vida por muchos años por muchos años y tiene mucho más que contar mucho pero mucho más que contar nosotros indagamos un poquito por encima ¿verdad? porque sabemos que que apenas está comenzando a a predicar y apenas está comenzando con esto de 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 su vida su testimonio totalmente impresionado con con el apoyo que ha recibido pero yo sé que hay mucho más así que sigamos orando sigamos clamando él está un poco limitado porque ¿verdad? pues está en el proceso de de unos permisos yo sé que poco a poco Dios va a seguir abriendo esa puerta para que pueda seguir llegando no sé si hay algún teléfono donde la gente si ahora mismo pues las invitaciones las dejan en la página que se llama Alexander Capocarrillo Libertad Le Encuentro con Cristo que ahí las personas dejan ¿verdad? las invitaciones porque no no le doy un número porque todavía no puedo afirmar toda esa salida porque eso me lo tienen que aprobar y es un proceso si es un proceso de de aprobación eso es un email lo que tú estás dando si es un email que ahí la gente da su Alexander Alexander Capocarrillo Libertad Le Encuentro con Cristo aroba ya o aroba gmail este realmente no sé cómo está eso porque el que me maneja eso me creó la página fue una prima ok pues ya usted escuchó la la invitación es un poco ¿verdad? es complicadito lo que nos vamos se va trabajando pero si ya el proceso dura poco y vamos a poder tenerlo en diferentes plataformas donde puedas administrar tu casa tu familia y los tuyos es un testimonio real tener una entrevista de dos horas y pico un testimonio real lo traemos de la forma más cruda más real posible para que tú te puedas identificar en el total placer de que puedes salir de donde estás metido amén gloria a Dios no tienes excusa es una entrevista especial de Faro de Santidad de Radical TV y esperamos que puedas edificar tu casa tu vida tu familia y también los tuyos puedes cogerla pronto luego de que la subamos al canal también la subimos a las redes Faro de Santidad en el YouTube de Faro de Santidad ahí la puedes ver y compártela si tienes escuela colegios amigos iglesia compártela porque sé que va a edificar tu vida así que esto es todo por hoy gracias por estar con nosotros una vez más aquí en nuestra entrevista en Radical TV ya próximamente estaremos de nuevo con no se crea que Capo se va a escapar lo traemos de nuevo así que bendiciones gente es un placer y un gusto poderles saludar de nuevo aquí desde Radical TV así que será hasta la próxima Dios les bendiga bendiciones